Es divertido investigar ciertas teorías en videojuegos, donde la mayoría pueden convertirse en leyendas urbanas, que se han venido compartiendo entre los mismos usuarios a través de los años. Ya sea real o no, perturbadora o curiosa, lo cierto es que es interesante indagar en todas ellas descubriendo incluso los secretos más ocultos que llegan a tener nuestros videojuegos favoritos. Esta leyenda urbana surgió de la expansión Los Sims Living Large, y se centra más en un payaso, sí, como si las cosas no pudieran ser lo suficientemente espeluzantes, esto tiene que centrarse en un payaso, Zuni, para ser específico, el payaso que aparece originalmente en el primer juego y que regresó para Los Sims 4. El NPC actúa como un visitante que puede ir a tu casa, tu intención es animar a tus sims residentes, aunque a menudo tiene exactamente el efecto contrario. Peor aún, es un dolor del que es casi imposible deshacerse una vez que aparece. En esta espeluznante historia, un jugador se cansó tanto de Zuni que logró que la mayoría de los miembros de la ciudad lo bofetearan, o lo insultaran para intentar forzar su partida. Cuando nada funcionó, se dedicó a crear un incendio en la casa, cortando las salidas, lo que finalmente resultó en la eliminación de Zuni del juego. De repente el juego no funcionaba bien, y el jugador se encontraba atormentado por misteriosos mensajes dentro del juego, con una cuenta regresiva y sucesos extraños que no podían explicarse. Cuando terminó la misteriosa cuenta atrás, el jugador encontró su juego invadido por un vengativo Zuni el payaso, que acechaba sin piedad a sus sims virtuales. Uno por uno la ciudad entera desapareció, y cada derribo fue golpeado por extraños fallos en las imágenes y música repentina. El jugador no pudo detener la masacre, y finalmente encontró su computadora llena de imágenes del payaso demoniaco quemado. Este mito afirma que Thief The Dark Project contiene un área secreta en el área de Bonnord, conocida como la cripta de la familia Alarus. El rumor parece plausible, porque en esta zona hay un tramo bloqueado por derrumbes. La historia cuenta que tienes que llegar a una cornice y luego atravesar un camino muy específico para encontrar el camino hacia este gran tesoro. Parece que la historia de la mejora del arco se utiliza como un ritual de novatadas, y se la cuentan los nuevos jugadores quienes por supuesto van a buscar esta mejora que no existe. Este mito fue creado para contar una historia de fondo de por qué Bowser odiaba a Mario. La historia cuenta que Bowser alguna vez fue humano, y de alguna manera accidentalmente a propósito. Mario consiguió que Bowser se convirtiera en un koopa gigante. Bowser llegó a odiar a Mario por lo que había hecho, por lo que ahora secuestra a Piss como venganza. Naturalmente no hay pruebas fervientes de que esto haya sido cierto, siendo tan solo rumores infundados a través de los años, aunque puede llegar a tener mucho sentido de que esto haya ocurrido así, y del porqué del odio tan grande que tiene Bowser en contra del fontanero, donde incluso en su época de humano pudo haberse llegado a enamorar de la princesa Piss pero esta no le correspondió, por lo que ahora se dedicaba a secuestrarla. The Super Smash Bros. Terminó convirtiéndose en el mayor evento crossover en la historia de los juegos, pero tuvo pequeños comienzos en un título relativamente autónomo para la Nintendo 64. Aún así, muchos fanáticos afirmaron que Sonic, el rival jurado de Nintendo estaba de alguna manera en el juego, esperando ser desbloqueado. La verdad es que no lo era, de lo contrario los mineros de datos ya los habrían extraído. Los jugadores miraban en la dirección equivocada, Sonic nunca estuvo en un juego de Nintendo, o al menos no durante la gran guerra entre Nintendo y Sega de los años 80s y 90s. Para compensarlo se pudo revelar que en realidad fue Mario quien estaba totalmente escondido dentro de un juego de Sega Saturn, como un cautivo de aspecto muy turbio. El juego en cuestión es Astal, allí los mineros de datos encontraron a este tipo en las tuberías más profundas del código del juego, encerrado durante más de dos décadas, planeando pacientemente su venganza contra Sega. La leyenda urbana de Brutus de Bulldog, es una leyenda sobre el juego Animal Crossing. Aunque el juego es una franquicia muy adorable de Nintendo, tiene una buena cantidad de mitos sobre los videojuegos. Después del lanzamiento del juego, los fanáticos comenzaron a difundir el rumor de que un personaje de un videojuego despiadado llamado Brutus, se mudaría a la aldea durante la noche si el jugador estaba fuera de la aldea por mucho tiempo. Si Brutus se muda a la aldea, hará cosas inusuales en el lugar, lo que provocará que el juego se bloquee. La leyenda de Brutus es completamente falsa, no hay ningún elemento de verdad en ello. Sin embargo, una cosa extraña de esta entrada, es que el juego Animal Crossing tiene varias leyendas urbanas, considerando que las leyendas urbanas del juego son demasiadas para un solo título. Mids of Pandaria en cuanto se lanzó, ha hecho mucho para brindarles a los fanáticos de World of Warcraft, un soplo de aire fresco, un aspecto de M.O.P. fue la reintegración de los jefes del mundo abierto, estos monstruos son únicos porque tienen toneladas de puntos de vida, requieren una incursión para derribarlos y arrojan un botín increíble. Estos dos monstruos son Shao Fanyard, que aparece cada dos horas, y Galeón, una leyenda en Ciernes. Los grupos han matado a este jefe, pero las condiciones de generación no han sido verificadas. Los informes indican que el monstruo podría aparecer en tan solo 12 minutos, o hasta 7 días. Una imagen incluye personas que han estado acampando al monstruo durante más de 90 horas. CJ regresa a Grove Street, al comienzo de grande foto San Andreas debido al fallecimiento de su madre. Algunos jugadores de San Andreas han afirmado haber visto el fantasma de la madre de CJ merodeando dentro de la casa, o incluso caminando por Grove Street por la noche. Otros todavía han dicho que el fantasma de la madre de CJ se puede encontrar en el cementerio. Si bien es un pensamiento espeluznante, no se ha encontrado ninguna prueba concreta de la existencia del fantasma de la madre de CJ, por lo que esta leyenda urbana de GTA es casi con certeza un engaño. Aún en investigación y reconstrucción hasta el día de hoy, la participación actual de Michael Jackson en la creación de canciones para la banda sonora de Sonic 3 en Sega Genesis ha sido materia de leyenda durante décadas. Si bien algunos creían que Jackson había creado toda la banda sonora, años de investigar el fondo de esta leyenda han descubierto detalles nuevos y verdaderos. Según Yuji Naka, creador de Sonic y es líder del Sonic Team, Jackson de hecho creó música que aún permanece en los lanzamientos oficiales de Sonic 3. Si bien el equipo de producción de Michael también creó algunas canciones, el propio Jackson escribió música para el juego según Naka. Jackson no sería acreditado oficialmente por su propia elección, ya que no le gustaba el sonido final de su música en el hardware Genesis. Es una trivia de videojuegos muy repetida, que el diseño inicial de la protagonista de Tomb Rider fue un feliz accidente. La leyenda cuenta que Toby Gard, el diseñador original de Lara Croft, accidentalmente infló demasiado su pecho mientras modelaba, pero el no look obtuvo tanta aprobación de sus compañeros que decidió conservarlo. Es una historia atractiva la de que una mujer ficticia se convirtió en un símbolo sexual gracias a una bendición computacional. Pero en un artículo para el sitio hermano de Gamer, Rod Cassidy pone fin a esta historia de una vez por todas. La historia del desliz corporal es un malentendido, surgido de la mala traducción del sarcasmo verbal de Gar a la palabra escrita. El lago Ritter de Everquest separa las montañas de Raté de las llanuras del sur de Karana. Sin embargo, esta zona alberga un exceso de leyendas. Se dice que en el fondo del lago reside un kraken. Se informó que este kraken era extremadamente grande, pero también de un nivel extremadamente alto. Todavía hay informes de personas que estaban nerviosas mientras viajaban en bote por la zona, porque no querían tener que intentar localizar su cuerpo en el fondo del lago, ya que era muy difícil ver bajo el agua, al igual que Frasier Dead Weapon. Finalmente se incluyó en el juego un monstruo marino gigante. Este monstruo era en realidad un tiburón gigante llamado Dancen Megalodon, pero no tenía un nivel tan alto como se esperaba. Quizás el mito más conocido proviene del Civilization de Sid Meier. Es un juego en el que varias culturas luchaban entre sí por la supremacía en el mundo, y un pequeño rumor se volvió viral. Madma Gandhi, el líder que solía representar a la India, solía ser pacífico, al igual que su homólogo en la vida real. Esto fue hasta que descubrió la tecnología nuclear, momento en el que el representante se volvió agresivo y amenazaba a sus vecinos con armas nucleares si no se sometían a él. Esto más tarde generaría el término nuclear Gandhi, una referencia a su repentino comportamiento bélico y su supuesta actitud de uso de armas nucleares. Si bien esta teoría fue popular, luego fue desacreditado en un video, y uno de los desarrolladores señaló que la programación del juego en realidad no hizo que Gandhi fuera más guerrero que cualquier otro líder. La declaración de guerra de Gandhi de esta manera llamó más la atención, debido a lo absurdo del evento. Hasta el día de hoy la gente todavía piensa que este error existe, y aunque se ha demostrado que en realidad no existe, los rumores de que el belicoso Gandhi se pone una fachada pacífica todavía existen hasta el día de hoy. Cuando Metal Gear Solid V debutó en 2015, los sonáticos sintieron que la historia del juego era escasa, a pesar de su amplio espacio mundial, con la conclusión apresurada del juego y los puntos de la trama sin resolver. Los sonáticos sospecharon que algo andaba mal, cuando los propietarios de la edición de coleccionista compartieron la misión cortada a Kingdom of Lights. Las sospechas de todos quedarían probadas más o menos. Los jugadores tenían pruebas de que el juego albergaba contenido cortado, pero no estaba claro cuánto. Los dedicados mineros de datos pasaron los siguientes meses buscando un capítulo 3 oculto que respondiera a las preguntas de todos. Desafortunadamente, nunca encontraron mucho más que un monólogo conectado al modo multijugador del juego. Pixie es un antagonista de Manhunt, otro juego lanzado por Rockstar en 2003. La leyenda de Pixie en GTA San Andreas ganó una atracción sustancial cuando un usuario compartió un video explorando la criatura en Shady Creek en 2008. En este metraje convincente, una figura que se parece a Pixie fue capturado en una toma congelada, lo que generó una intensa especulación dentro de la comunidad de GTA. Desde entonces han informado avistamientos de Pixie en varios lugares de San Andreas, incluidos Mount Chili de Shady Creek, donde se dice que la criatura empuña una motosierra mortal. En particular, tanto Manhunt como GTA San Andreas fueron desarrollados por Rockstar Games, lo que podría establecer una conexión potencial entre los dos universos. Si bien algunos escépticos descartan los avistamientos y las capturas de pantallas como resultado de modificaciones, los fanáticos creen que la existencia de un peatón campesino calvo con un diálogo que hace referencia a un cerdito, sugiere una conexión más profunda con la tradición de Pixie. Probablemente se trate de un mito falso, ya que no se han encontrado fotos ni videos, pero esta leyenda una añade capas de intriga a la comunidad de mitos de GTA, reforzando el estatus de Pixie como una de las leyendas urbanas más escalofriantes de San Andreas. Fire Emblem Tree Houses es la entrada de una serie de larga duración que ha tenido un éxito generalizado. Como sugiere el título, los jugadores pueden elegirse entre aliarse con tres dinastías diferentes, lo que afecta el desarrollo posterior de la historia. Una casa entre las tres cuenta con un camino dividido al final de la parte 1, pero los fanáticos encontraron datos que sugieren que había divisiones similares para otras rutas. Además de eso, los fanáticos han notado que la oscura cuarta ruta del juego, donde el jugador une fuerzas con el antagonista de la parte 1, es notablemente más escasa que las otras tres, lo que los lleva a creer que fue una ocurrencia tardía. Ambos hallazgos huelen a contenido cortado, pero los creadores han asegurado a los fanáticos que solo las cuatro rutas que existen actualmente son las que se planearon. World of Warcraft está lleno de áreas ocultas abandonadas por los desarrolladores de juegos, pero aún así puedes acceder a ella si eres inteligente. Una leyenda sobre este juego sugirió que puedes ingresar una mazmorra cerrada fuera del área de Karazán. Una vez dentro, aparentemente se podía encontrar un área llamado Los Pescadores al revés, repleta de personas ahogadas colgando de los tobillos bajo el agua. Uno pensaría que esto sería demasiado oscuro para convertirse en parte del juego, pero es cierto, a través de una serie de fallos, los jugadores pueden ingresar a la mazmorra y encontrar la habitación espeluznante. Sin embargo, llegar allí es increíblemente complicado, y algunos jugadores afirman que se necesitan más de tres horas. Aún así, una vez que llegues allí, serás recibido por una gran cantidad de pescadores increíblemente inquietantes suspendidos bajo el agua y colgados de cadenas. En la serie Pokémon, los juegos tienen que ver con el control, porque se siente bien afectar situaciones que son únicas y emocionantes. Es por eso que muchas personas creen que pueden afectar el éxito de una pokebola después de lanzarla. Los niños de los noventas tal vez recuerden métodos para aumentar las tasas de captura manteniendo presionados B y presionando el botón A. Sin embargo, todo esto es falso. La tasa de captura de un Pokémon en la generación 1 está destinada por una variedad de factores, y la voluntad de un jugador de mantener presionado un botón no es uno de ellos. Y aunque las matemáticas para capturar Pokémon han cambiado a lo largo de los años, esta característica nunca se ha agregado. Esta leyenda sobre el juego Brave de 2008 sugiere que la princesa que intenta salvar es una metáfora de la bomba atómica. El juego supuestamente contiene ocho estrellas que son excepcionalmente difíciles de encontrar y obtener. Una vez que adquieres siete de las ocho estrellas, el final cambia ligeramente y podrás tocar a la princesa, solo que ella explota y la pantalla se vuelve blanca una vez que lo haces. La secuencia final del juego también incluye una cita famosa de Kenneth Bainbridge, que pronunció después de la detonación de la primera bomba atómica, ahora todos somos unos hijos de la guayaba. Esta es ciertamente una teoría fascinante y todo tiene sentido, porque si no la princesa explotaría cuando la tocas, y por qué los desarrolladores incluirían citas del pionero atómico Kenneth Bainbridge. Sin embargo, los desarrolladores del juego nunca han confirmado la teoría, por lo que no está claro si la princesa realmente debía ser una metáfora de la bomba atómica. De cualquier manera, la teoría tiene sentido y agrega otra capa interesante al juego. Otro huevo de pasco de GTA V que se rumorea popularmente, es el monstruo del pantano. Según los usuarios, el monstruo del pantano es una criatura de cuatro patas, de color gris tostado con ojos brillantes. Se puede encontrar en el pantano cerca de la carretera de acceso a Fort Sancudo, dada su proximidad a una base militar. Algunos jugadores han teorizado que el monstruo del pantano es una especie de experimento escapado. Sin embargo, en 2017 se demostró que lo más probable es que el monstruo del pantano sea solamente un ciervo con fallas. A medida que el jugador se acerca a la base, los ciervos pueden aparecer realizando la misma animación de flexión que a los soldados cercanos, creando una vista desconcertante. En este punto, la mayoría de los informes de Crypto desde GTA V son avistamientos falsos o falsificaciones, pero podría haber algo todavía se echando en el código del juego, esperando ser descubierto. Y bueno amigos, esto ha sido todo. ¿A ti qué te parecieron estas leyendas urbanas de videojuegos? ¿Cuáles de estas te llamaron más la atención? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.